Oye mi gente, esto es pa' la familia Zumbera, aquí estemos de nuevo, síguelo. La Zumba Buena La Zumba Buena te gusta, esa es la que te toca, esa es la que te coge, la que no te deja. La Zumba Buena se baila, ya sé que es tu camela, o guisa pa' ti tu quieres. Siempre hay tu sonrisa. Cusi, cusa, guisa o le solda, long time que no la cabeza, deli de la Kaila, no la paz, no e me chante. La Zumba Buena La Zumba Buena